a Jalife lo siguen conspiranoicos o sea, lo siguen conspiranoicos que creen que hay una gran operación de las fuerzas sionistas y del poder sionista para controlar la economía global, pues que esperan obviamente argumentos que reafirmen su visión del mundo, muy complicado que haya gente que no crea esto que siga Alfredo Jalife pues estas de acuerdo que están confundiendo una estructura con una conspiración hay una estructura económica de la cual algunos actores son judíos porque resulta que son personas igual que nosotros y también pueden participar de esa esfera económica, ahora si solamente aíslas esos casos y los presentas y dices, mira ahí están esos banqueros que son judíos, los judíos son malos la gente que no hace más investigación puede creerle porque esa es la cosa, la gente que está viendo los videos de Jalife ya está haciendo investigación, cuando la gente está escuchando los argumentos de Jalife se imagina que Jalife ya hizo investigación por ellos y ellos no tienen que preocuparse por consultar sus fuentes por revisar que todo lo que dice es verdad y es muy simple como... Jalife piensa por ustedes es muy simple como consultar las fuentes de Jalife, con que consultaran tantito las fuentes de Jalife o sea, es muy simple, con que ustedes tomaran cada uno de los argumentos de Jalife y dijeran esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto, esto es la mentira esto es la mentira, la mentira, la mentira y esto es cierto y esto es cierto con eso pueden desmenuzar todo el speech de Alfredo Jalife pero el problema es que la gente no quiere eso la gente quiere creer lo que dice Jalife porque es una salida simple a su situación, los poderes sionistas nos quieren hundir en la miseria para controlarnos alguna vez alguien mandó un super chat al Pasquín que decía, este hablen de este tema que quiero saber qué decir mañana en la oficina creo que la gente ve los videos de Jalife con el mismo espíritu ajá, además que el Pasquín es broma con Jalife sí lo hacen en serio asumiendo que puedo confiar en lo que tú me estás entregando como la verdad y puedo ir y repetirlo pero, como decía creo que era el Outze el que decía que toda verdad compartida sin experiencia es una mentira si a ti no te consta no importa si crees mucho en el que te dijo que es verdad es mentira ahora, mira hay un asunto con Jalife que también es preocupante la mayoría de los seguidores de Jalife son jóvenes o sea que es muy que es muy chistoso ese pedo o sea gente del nivel de Jalife o sea, de la edad de Jalife no le crea Alfredo Jalife quienes le creen a Jalife gente joven o sea y Jalife mismo hasta se van a gloria de ello o sea de que llega a los jóvenes y que los jóvenes son asiduos a su contenido que suba su canal y esas estupideces entonces el problema no está tanto en que puedan analizar o no lo que dice Jalife el problema es también a quien le está hablando Jalife o sea Jalife le habla a los jóvenes porque obviamente cuando eres joven pues tiendes a creer este tipo de cosas cuando eres muy joven entonces hay mucha gente ya lo veo en los comentarios en los cuales van a venir a decir de que como nos atrevemos a criticar a Jalife quienes somos para para ser Jalife algunas decimos ese chiste en el pasquín o sea quienes son para criticar a Jalife nadie como Jalife como Jalife y Jalife lo dice este pero hay un sector ahí de gente que quiere creer esto y que quiere creer tanto esto que lo vamos a ver en los comentarios o sea lo juro que lo vamos a ver en los comentarios gente defendiendo que no se han metido a ver todas las artes de mentiras que ha dicho Jalife y aún así lo quieren creer y eso es lo que pasa con las teorías de la conspiración van buscando que se reafirme lo que creen no quieren cambiar de opinión no quieren cambiar de opinión quieren reafirmar su visión de la existencia perdón por hacer la comparación pero la coincidencia entre Jalife y Hitler es que los dos se enfrentan un problema complejo como es la geopolítica global y ofrecen una solución simple pero una solución simple para un problema complejo generalmente es una mentira entonces si aceptan su solución pues es una mentira los judíos no tienen la culpa de que Alemania perdió la primera guerra mundial fueron un chingo de factores de hecho estuvo a punto de ganar muchas veces pero no fueron los judíos y si matas a todos los judíos pues no va a regresar la gloria de Alemania pasa lo mismo con Jalife el asunto en Medio Oriente alguien estaba mandando un comentario que decía pues si es porque se repartieron los territorios del imperio tomando entre las entre las facciones que ganaron la guerra y además es por petróleo y además es por intereses políticos es una mara es un nudo gordiano de intereses no lo vas a partir solamente diciendo son los judíos te haces los judíos a ver en el escenario ideal de Jalife mañana Dios truena los dedos y desaparecen todos los judíos se arregla el mundo no no se va a arreglar y ese es el problema las soluciones simples que busca la gente y las respuestas simples que busca la gente por eso es más fácil culpar a este gran poder sionista que entender la estructura de cómo funciona todo esto o sea porque a ver llevamos ya 22 programas tratando de entender la estructura de cómo funciona esto o sea de entender esa gran estructura y no la logramos entender y no la vamos a poder entender muchachos una vez más nos sumamos a esa gran estructura que está corriendo y tratamos de entender una parte de ella entonces las explicaciones simples siempre van hiladas con las teorías de la conspiración siempre siempre son soluciones simples soluciones que puedan cuadrar no importa lo elaboradas que estén el aterrizaje es simple o sea piensa en esto o sea el asunto de las torres gemelas o sea no importa cuánto hilemos de que Bush tenía intereses petroleros en medio oriente y que lo planearon porque necesitaban sacar ganar la campaña y ganar la recesión económica o sea todo eso terminan aterrizando en una idea muy simple Bush lo hizo o sea todo el desarrollo es complejo y termina aterrizando en una idea simple Jalife te puede dar 10 mil explicaciones complejas pero termina en una idea simple ¿cuál es la idea simple? es culpa de los judíos y es peligroso porque en el imperio persa el otro día platicábamos de esto se contaba el mito del nodo gordiano había un político era un hombre que se llamaba Gordias decía la la tradición que un día iba a llegar un hombre con una lanza y un carro e iba a ser el rey de toda Asia entonces llegó este güey Gordias con su lanza y su carro y le hicieron al rey y como agradecimiento a los dioses fue y amarró al templo del dios Zeus un carro su carro y su lanza y lo amarró con un nudo tan complicado que decían ellos aquel que logre desamarrar el nudo de Gordias él va a ser el rey de toda Asia entonces cuando llegó Alejandro Magno a la ciudad me parece que era la ciudad de Susa llegó a la ciudad y vio el nudo dijo ah huevo y sacó su espada y la cortó en dos ahora hay dos formas de leer este mito uno puede ser ah pues sí es que hay que pensar fuera de la caja hay que innovar hay que ser disruptivos pero una interpretación un poco más útil de este mito es que conforme va creciendo un imperio va creciendo la complejidad de sus actores políticos de pronto estás atado a más intereses tienes que cubrir estos pero sin descuidarlos de los otros tienes que atender las necesidades de muchos pueblos de muchas oligarquías de muchos entonces se convierte todo en un complejo nudo gordiano que tienes que resolver y si no lo resuelves tú lo va a resolver la violencia la espada de alejandro magno que eventualmente terminó destruyendo el imperio persa la violencia es una respuesta bien sencilla a un problema complejo pero te apuesto a que no es la respuesta correcta y ese es el punto o sea las respuestas simples o sea que también en las fiestas de la conspiración pueden terminar en soluciones violentas nos encantan o sea le encantan a la gente porque les evita la labor de pensar o de asumir la futilidad de su propia existencia ya se les da un tema de conversación en las fiestas pueden ir a ese pedo también son los judíos ¿ves que subieron los cigarros? judíos los pinches judíos los pinches judíos yo tenía un amigo no tienes amigos judíos o sea a ver hay de los que están en el chat díganos ¿quién tiene amigos judíos? judíos judíos no que tengan un conocido que sea su amigo que tenga usted contactos con judíos que hablas con ellos porque a veces creo que mucha gente habla de los judíos y es así como de güey o sea ¿conoces uno? ¿has sido una comunidad judíos? ¿has estado en contacto con una comunidad judía? o sea porque porque por eso es bien fácil crearnos enemigos con los cuales nunca hemos tenido contacto entonces le tememos a algo que nunca hemos tenido contacto y no sabemos cómo es y solamente sabemos cómo es gracias a la palabra de Jalife es lo que le dicen perdón es muy complicado que un morro de Aragón de así de de la Enapa Aragón o de la FES Aragón este conviva con un judío y la mayoría de la banda o sea que sigue Jalife es no digo si que banda de Aragón pero es banda de ese perfil o sea es banda que en su vida han convivido con un judío y se crean ideas sobre los judíos gracias al discurso de este cabrón mira ve ahí está Albinos nada más dice son cerrados yo conozco un judío amigo de mi abuelo es un señor ya grande oye y qué parte del planeta le toca controlar a él qué estado de la república dicen no son amigos de nadie claro que sí este creo que sí yo tengo una amiga una vez vi una película de judíos dice Mauro Magna Bosco este yo tengo uno pero es dentista el control de los dientes del mundo este yo tengo un amigo imaginario que dice que es el rey de los judíos cuenta es como este de Marian Max el que tiene su amigo imaginario que es un rabino pero bueno entonces el punto es ahí es una muestra rápida pero en general es eso y así puede pasar con demasiadas cosas de teorías de la conspiración cosas que ni siquiera están a nuestro alcance que nunca vamos a estar en contacto pero queremos creer en ellas lo que está haciendo Jalif es un chivo expiatorio porque los problemas de la sociedad no son causados por un grupo específico de gente están causados por todos y cada uno de nosotros todos tenemos ideales todos queremos ser buenos pero no todo el tiempo y a veces somos medio pendejos admítanlo yo lo estoy admitiendo yo también a veces soy medio pendejo y voy y compro pendejadas en Amazon y hago a Jeff Bezos más rico este sistema lo construí yo pero también lo construiste tú lo construimos todos entonces en la misma manera en la que fíjate irónicamente cuando los judíos mataban a un chivo lo hacían para poner en el chivo todos los pecados y en ese chivo mataban a todos los pecados y ya toda la tribu era libre de pecado jesucristo jesucristo es el cordero de dios que mandó para limpiar todos los pecados es una metáfora del mismo modo las sociedades seguimos haciendo lo mismo todo este sistema que no entendemos y que tiene muchos problemas las culpas de este problema los problemas se los achacamos a un grupo específico de gente y así como el tribalismo en tiempos de catástrofe nos hace unirnos más y ser mejores como individuos entre nosotros cuando la catástrofe no es un terremoto sino un grupo de gente que ni siquiera conocemos y que está tratando de controlar el mundo y son globalistas y nos quieren matar entonces como tribu nos unimos y entre nosotros somos más amables y demás pero con la tribu a la que estamos culpando somos crueles y si nosotros somos los malos y ellos son los buenos no hay nada que no podamos hacer en el nombre del bien un genocidio nos queda corto ahora podemos crear cualquier teoría de la conspiración tal vez no culpando a los judíos vamos a culpar a los hondureños por ejemplo no no pues es muy simple vamos a culpar a los hondureños de que nos quitan los trabajos y demás la gente de Tijuana que siempre tuvo un chingo de problemas Tijuana puede ver a los haitianos y no es que son los pinches haitianos y es un plan para desestabilizar a México para los hondureños una vez más factores aislados que nosotros hilamos y las soluciones son simples así puede identificar en este momento una teoría de la conspiración así funcionan muchachos así son Música Música Música